Hola Panamá, reciban un cordial saludo desde la Conferencia Internacional y de Negocios de Turismo Médico IMTEC. Hoy estamos haciendo algunas entrevistas aquí en la ciudad de Mónaco, a orillas del mar Mediterráneo, pues con un hermoso paisaje de fondo. Les vamos a pasar pues a que conozcan un poquito más de lo que en otros países se está haciendo en turismo de salud. Y pues cosa que es muy importante para nosotros los panameños, ya que actualmente estamos desarrollando y haciendo crecer ese nuevo mercado que va a ser algo para el beneficio de todos los panameños, incluyendo a todos nuestros televidentes y a los doctores y clínicas. Sin mucho más vamos a ver qué fue lo que encontramos aquí en la Conferencia Internacional IMTEC. Amigos de Salud Panamá, me encuentro con el señor Miguel Quirilo de Portugal, de la empresa White Travel and Events. Bienvenido a Salud Panamá. ¿Cómo estás Miguel? Pues muy bien, mira, está muy interesante esta feria con una participación muy grande y sin embargo me sorprende la participación vuestra de Panamá aquí, que están en el turismo de salud muy enfocados también. Eso me alegro de saberlo también. Qué bueno, muchas gracias. Miguel, tu empresa que trabaja con todo tipo de participantes de la industria del turismo médico y proveedores de salud, háblanos un poquito sobre eso y el trabajo que está haciendo White Travel and Events en Portugal y para su mercado. Pues White Travel and Events, estamos en el mercado en Portugal hace muchos años en el turismo médico, con organización de congresos y de organización de eventos para divulgación de productos médicos y hemos creado como un paso natural una nueva marca, un tour operador. Amigos de Salud Panamá, me encuentro con Wafa Alnaki en el pabellón de Dubái, en el evento de IMTEQ en Mónaco. Habla conmigo sobre tus motivaciones para estar aquí. Sí, en realidad, estamos aquí de la Universidad de Dubái, tenemos una gran iniciativa que se llama el turismo médico médico. En realidad, está bajo la umbrella del gobierno y también tenemos multistakeholders, también tenemos hospitales privados, porque Dubái es famosa en el turismo y tenemos millones y millones de personas que vienen del mundo, de Asia, de Europa, de América. They are coming already for tourism, that's why we grab this opportunity for medical as well. So, to connect tourism, hospitality, and medical. My name is Molly Allen, I'm the program director for the U.S. Cooperative for International Patient Programs. USKIP is a private-public partnership funded by the Department of Commerce and it's a cooperative of all of the U.S. hospitals who are currently attracting international patients to the U.S. for medical care. U.S.媒甲町. U.S. embar Support Bourbon Eye U.S. quill U.S. their вы com